Cuento de fábula, el burro flautista, fábula de Tomás de Iriarte. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico, por casualidad. Una flauta en ellos halló que un zagal se dejó olvidada, por casualidad. Acercóse a olerla, el dicho animal, y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta, el aire se hubo de colar, y sonó la flauta, por casualidad. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan, por casualidad. Arran. ¿Se puede que un agent de él no se jckeó, por casualidad. Sin reglas de la עraste, por casualidad.